armas y militaria el canal de balística de la república argentina hoy vamos con un vídeo pedido por muchísima gente vamos a hablar de dónde se puede portar un arma sin tener portación en la república argentina acabó la república argentina porque esto es pensado para la legislación de la de la república argentina bueno en qué lugares puedo yo portar un arma de fuego un arma mía una medida de siendo legítimo usuario y obviamente si es que no cuento comportación como le ocurre al 99 99 por ciento de los legítimos usuarios de la argentina bueno primero vamos a hablar rápidamente de vuelo de pájaro que es la tenencia ustedes saben que la tenencia es aquella autorización que los habilita a disponer un arma de fuego a utilizarla para fines lícitos transportarla bueno practicar tiros y hacer cualquier actividad lícita pero no nos habilita a la aportación y la aportación es el disponer del arma de fuego en condición de disparo en lugar público o de acceso público bueno entonces llegamos a la definición de portación disponer del arma de fuego en lugar público de acceso público siempre es muy importante esta definición porque lo que va a resumir todas las preguntas que a continuación se van a ir formulando sobre lo que vamos a ir hablando vamos a hablar un poquito muchos me han preguntado si se puede tener el arma dentro del auto siendo que el auto no es un lugar de acceso público tiene lógica el planteo en principio pero nuestra legislación lo prohíbe expresamente es más hay normativas de la mac que especifican incluso cómo se deberán transportar las armas de fuego en los autos incluso dice que no se pueden trasladar el transportar en los porta equipajes y demás que se deberá evitar trasladarlas en las guanteras se debería entonces hay un montón de normativas y si uno lleva el arma de fuego en condición de uso dentro del auto que si bien no es un lugar público de acceso público si se encuentra ubicado en un lugar público de acceso público en ese caso sería una aportación ilegal de arma aclaro si yo estoy andando con un vehículo adentro de un campo privado puedo llevar el arma sin ningún problema porque estaría en un lugar que no es público ni de acceso público si yo estoy en la cochera de mi casa arriba del auto no hay ningún problema porque no es un lugar público de acceso público si yo estoy circulando con el vehículo por la calle si está en un lugar público de acceso público lo mismo si el vehículo está estacionado en una cochera pública por ejemplo la cochera de un edificio de departamentos sería un lugar público de acceso público pueden acceder otras personas incluso que no sean propietarios así que no se puede portar el arma adentro del auto después me van a dar el ejemplo pero si yo le pongo el cargador de saco yo le estoy hablando lo que dice la ley después hagan la trampa que ustedes quieran y vemos cómo sale estamos hablando lo que dice la ley aclaro por la pasada hice un vídeo sobre el tema y había uno que me discutía dice no porque en mi caso me agarraron pero no pasó nada porque es una provecho no me dijeron nada bueno depende de muchísimos factores que es lo que puede pasar hay fiscales que evidentemente no les cae en gracia al legítimo usuario y cuando lo agarran con una aportación ilegal le han llegado a llanar la casa y incautarle todas las armas que tenían otros han dejado preso literalmente al legítimo usuario hasta que llegó el informe del ANMAC certificando que el tipo era legítimo usuario o sea hay un montón de variables que dependen de montones de posibilidades así que no se puede ser lineal yo no puedo decir nada no pasa nada declara y me voy a mi casa te puedes encontrar con un fiscal que odia las armas de fuego odia el legítimo usuario y te deje preso cinco días por ejemplo en la provincia de buenos aires y aparte te hallan de tu casa y te secuestren todas las armas y aparte comunique al ANMAC lo que pasó puede pasar si puede suceder así que todo puede llegar a suceder muchas veces no no debería bueno porque no está en el negocio de la justicia pregúntenle a cualquier abogado qué cosas pueden o no pueden pasar y lo va a decir bueno sigamos lugares que no entonces dijimos lugares públicos o acceso público yo soy el dueño de un local comercial en el salón de ventas puedo andar con mi arma en la cintura sin portación no señor no puedo porque es un lugar público o de acceso acceso público o sea semi público sería y pero en lugares míos sí pero no se puede si usted tiene un bar en el salón del bar no puede estar con el arma encima ahora en la cocina si podría en las habitaciones internas del bar si atrás del mostrador si también podría porque no es un lugar público atrás del mostrador en donde traspasa el mostrador ahí ya estaría en absoluta infracción se comprende esto está claro hace falta que le vuelva a explicar lo vuelvo a aplicar no hay problema el arma puedo usarla y tenerla encima en mi casa por ejemplo no hay inconveniente podría estar todo el día con el arma encima cargada en condiciones de uso en mi casa si voy a un campo privado de un amigo y estoy autorizado por mi amigo podría aportar el arma todo el día pero el campo con un fusil no hay ningún problema cargado con una pistola cargada no hay ningún problema ahora si voy por un medio del campo que es un parque nacional o es un campo de otro vecino no ahí ya no puedo o por el camino de tierra que no pasa a nadie no hay no puedo es una aportación ilegal de arma porque es un lugar público de acceso público un campo es un lugar privado no es ni público ni acceso público si una persona se mete se mete sin autorización obviamente contraviniendo la ley entonces no es lo mismo puedo ir a la casa de un amigo y andar con el arma encima y la casa de tu amigo es un lugar público de acceso público no no habría absolutamente ningún inconveniente vivo en un edificio y en el palier puedo andar con el arma no porque el palier es público de acceso público no es un lugar privado tuyo entonces vos no puedes andar armado por las escaleras del edificio de los ascensores en el palier ni en la cochera del edificio si adentro de tu unidad funcional adentro de tu departamento o en última instancia si tenés baulera adentro de tu baulera también podría estar en la pistola cargada encima pero no podrías deambular por el interior del departamento ahora por ejemplo tengo un local comercial cuando el local está cerrado puedo andar con él así cuando el local está cerrado el público podría usted andar con el arma en la cintura sin ningún problema usted por ejemplo es el dueño de un shopping un shopping comercial cierra la noche el shopping se va todo el mundo y usted puede andar paseándose por todo el shopping con su arma en la cintura nadie le va a decir nada porque no está abierto al público siempre la definición nos remite a un lugar público o de acceso público al no haber acceso al público no hay ningún problema estamos hasta ahí está claro no no hay problema bueno entonces aclaramos que mis casas y casas de amigos que por supuesto me autoricen campos privados sí pero camino vecinal andando con el arma no ya está habiendo casos de cazadores furtivos que son imputados con armas no que son imputados por portación ilegal de arma ya está habiendo caso que en realidad es la lógica y lo que corresponde porque usted se mete anda por ahí a los tiros a menos que sea dentro de su campo está en un camino vecinal tirando tiros es una portación ilegal de arma bueno pregunta porque me lo han hecho si yo llevo el arma con el cargador vacío muestro que el arma está completamente vacía nunca nos cansamos de mostrar y desverificar con el cargador vacío esto exportación no con el cargador vacío no significa absolutamente nada no pasa nada de hecho muchas armas se venden actualmente en el mercado en esta circunstancia con un cargador vacío y no pasa nada si yo le pongo un cargador lleno lleno con un cartucho ya es suficiente pero no coloco cartucho en recámara esto exportación si esto ya exportación la pistola con un solo cartucho en el cargador con el cargador colocado y usted la lleva por la calle o en lugar público de acceso público exportación ojo llevar el arma en estas condiciones transportar el arma con el cargador lleno al costado que sería bueno desde el punto de vista penal es una zona gris pero desde el punto de vista normativo del ad max se llama pronto uso chau tu celu esto es causa de sanción administrativa por ad max le retira la celu les aviso porque hay gente que me dice no pasa nada no pasa nada esto como la punta hueca no pasa nada por ahí penalmente la van a poder zafar no va a pasar nada pero el ad max les podría aplicar sanción administrativa después que lo hago no lo haga depende de las ganas que tenga yo he visto en estos tantos años que vengo en este tema he visto de todo gente que le han reventado la celu por nada y gente que se ha mandado macanazos y no le han dicho nada depende las circunstancias y las ganas que tengan o no de laburar sigamos analizando el tema de la portación ya que estamos vean este videíto que es espectacular veanlo legislador cypher qué opinión tiene sobre el legítimo usuario de armas de la argentina un legítimo usuario no es más que un ciudadano a pie un ciudadano de bien que cumple una ley y que lamentablemente la corporación política lo persigue con un sistema delincuente le agradezco muchísimo legislador que tenga muy buenos días gracias a ustedes qué qué opinión les merece lo que dijo el legislador es el diputado leonardo cypher de la libertad avanza de cava el partido de javier milay muchachos este año se vota y es en por qué van a votar no sea que después anden llorando por los rincones no sea que lo sienten en el pelado me refiero al pelado la reta o les pase alguna otra cosa con algún otro candidato peor todavía que anda por ahí bueno sigamos con el con el videíto vamos a hablar un poquito de las cosas a tener en cuenta si tienen duda traten de no aportar o sea si tienen duda traten de no aportar yo sé después van a decir mi vida está primero yo a mí no me importa nada yo le estoy hablando lo que dice la normativa no puedo salirme de la normativa a veces me preguntan no pero no saber muchachos yo soy un itea estoy matriculado soy un abogado y estoy matriculado no puedo dar consejos que se alejen de la normativa porque me puede costar carísimo hacerlo entienden no se puede por más que no quiera no se puede vamos así que siempre hay que mantenerse dentro de los parámetros legales cosas que me han preguntado si yo estoy adentro de un lugar que no es público ni acceso público puedo portar a la vista o que no se vea y si yo estoy en mi casa puedo portar con como quiera puedo cortar puedo andar todo el día con un fusil mouse con la bayoneta calada al hombro nadie va a decir nada estoy adentro de mi casa tema importante si estoy en el jardín de adelante de mi casa y tengo el arma a la vista puedo o no puedo bueno acá ingresamos en algunas zonas grises pero puede haber graves consecuencias por ejemplo en la ciudad de buenos aires tenés el código de contravención artículos no me equivoco 103 creo que es pena pena el exhibir armas de fuego sin causa de justificación ojo ojo con eso hay muchos códigos contravencionales de provincias que van específicamente contra eso a nivel ustedes me dicen bueno pero yo digo en un lugar donde no hay ninguna normativa y lo que puede pasar que la gente llama a la policía y pasemos por un mal momento porque estamos exhibiendo el arma de fuego en forma absolutamente innecesaria aparte que es peligroso hacerlo porque la idea de un arma de fuego en función defensiva es que no se note todo el tiempo que la estamos que la estamos teniendo encima o sea que sea algo que si no nos van a terminar robando la pistola nosotros como norma general eviten hacer esas cosas eviten desafiar a la legislación puede ser que después salgan absuelto puede ser que después le ganen pero por ahí después de dos años puede ser que la cámara después los absuelva o lo depende del estadio o lo sobre sea depende si fue después de un juicio o antes o lo que fuera pero siempre pueden llegar a tener un problema eviten ser inconveniente no se queden con la historia del tipo que le dicen ah mirá llegué a la suprema corte y me quedé absuelto si flaco llegaste a la suprema corte todo lo que pasaste y lo que gastaste hasta ese momento no lo estás contando no es el caso que como que llega yo tomo agua del agua podría y no me pasa nada si claro no te pasa nada pero porque no contaste que tuviste cinco días en terapia intensiva o sea eso no lo estás contando estás contando el final pero no todo lo que pasaste por el medio traten de evitar los conflictos preguntas preguntas que me han hecho que les quiero contestar si hay menores y esto es mi casa puedo por ti si es adentro de tu casa o sea no habría inconveniente si tenés una pistola de tu propiedad la llevas en la cintura mientras que no la dejes tirada por ahí no nombras normas de seguridad no habría inconveniente si voy a la casa de un amigo y no me autoriza y no le digo bueno ahí podrías caer en una aportación ilegal porque estás yendo a un lugar que si bien no es público ni de acceso público te es ajeno y no estás autorizado por el dueño ojo con eso si yo voy a una casa en donde no estoy autorizado ojo que puedo llegar a caer en una aportación ilegal de arma porque si bien no es público de acceso público que no es el caso tampoco estoy autorizado para entrar sería el caso de que yo entre con un no sé con un arma en la cintura en un lugar que está cerrado o sea espero que no es de mi propiedad o en la casa de una persona que no me autorizó ojo con eso puede llegar a generar un gran problema si no están autorizados, tienen duda, pregunten y si no, absténganse ojo con eso recuerden lo de los autos si el auto aplica como si fuera una persona si el auto está en un lugar público, de acceso público un estacionamiento por ejemplo de un shopping un estacionamiento de un cine, de un supermercado no pueden tener el arma en condiciones de uso si el auto está circulando por vía pública o detenido en vía pública no pueden tener el arma en condiciones de uso porque es de lugar público, de acceso público si el vehículo está estacionado en la cochera de un edificio no pueden tener el arma en condiciones de uso porque es un lugar de acceso público ahora, si es una cochera privada de su casa si, no habría ningún problema si el auto está circulando por un campo una quinta de su propiedad no habría ningún problema recuerden eso, es sumamente importante en relación con los locales local comercial abierto por ejemplo un bar no puedo andar por el salón porque el bar está abierto cuando el bar cerró ya no hay más acceso público no habría inconveniente después me hacen todas las preguntas que quieran de casos puntuales bueno, espero que les haya gustado el video espero que haya sido aclaratorio una cosa cuando yo estoy portando el arma con portación en la Argentina no puedo portar armas largas ustedes recuerden que no hay portación para armas largas las armas de la policía por ejemplo de las fuerzas son de fuerzas no es portación para un privado ahora bien en el caso de que yo esté adentro de un campo puedo llevar una pistola un Mauser seis Lienfil un Mosin Nagant y tres High Standard no habría inconveniente puedo llevar lo que yo quiera porque en realidad estoy dentro de un lugar privado ¿se entendió esto? quedó claro porque también me lo preguntaron si les gustó el video denle un like suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima Auspician Armas y Militaria Estudio Jurídico Integral Belgrano y Asociados Ciudadanía Italiana Nacionalidad Española Derecho Internacional Penal 24 Horas Accidentes de Trabajo Accidentes de Tránsito Divorcios Sucesiones Y Jubilaciones Accidentes de Tránsito